Esta iniciativa de instalar o de establecer una línea telefónica específica, directa, una vía de comunicación para la protección de las personas adultas y mayores en riesgo, nos parece efectivamente un muy buen complemento, así se lo hicimos saber al autor del proyecto, de las leyes, tenemos dos leyes provinciales vigentes, esta banca es autora de esas leyes que se han trabajado en conjunto con los organismos de desarrollo social de áreas de adultos mayores, tanto de la provincia como municipales, una es la ley de prevención y protección integral contra el abuso y maltrato a los adultos mayores y la otra es la de protección integral, la 5646 de las personas adultas mayores, todas tienen que ver con la protección y promoción de sus derechos y además se establece allí los tipos de violencias a las que pueden eventualmente llegar a ser sometidos y también, por supuesto, es una herramienta para que en el orden de lo legal, en el orden de la justicia, se pueda recurrir cuando suceden este tipo de situaciones a las que estamos lamentablemente a veces habituados a alterarnos a través de medios de comunicación, situaciones de abandono, estas son las que salen en los medios, situaciones de abandono de personas mayores que sus vecinos, vecinas, terminan denunciando al 911, por ejemplo, porque no hay una línea directa o porque no conocen el número específico, porque existe un número puntual de las direcciones de adultos mayores para la atención de la emergencia, pero tener una línea de esta naturaleza es muy positivo. también tenemos que, sí, lo recalcamos cada vez que intervenimos en este tipo de temas desde la perspectiva del enfoque de derechos, porque la declaración americana de los derechos, interamericana de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es de 2015, pero está integrada en la legislación interna, la Nación lo tiene incorporado y, por tanto, las provincias han ido adecuando sus normativas al respecto, por eso nosotros tenemos esa perspectiva acá en Catamarca. La vulneración de los derechos de las personas adultas y mayores es una constante y que tiene mucho que ver, señora Presidenta, con lo que conocemos y se va a llamar la cultura del descarte. Es decir, hay, y sobre todo cuando se exalza el mercado, las políticas neoliberales como la gran panacea, es cuando más empiezan y vuelven a reflotar casi como brotes o rebrotes de situaciones de maltrato, de abuso, de descarte. Es algo muy difícil de erradicar. Tenemos las leyes, tenemos la normativa, tenemos las capacitaciones que se hacen permanentemente, pero como todo es un proceso cultural extenso que debe ser más profundo para cambiar efectivamente el paradigma, ¿no? Donde no puede haber depósitos de personas mayores, de hecho no los hay en el Estado, hay también una intervención en los ámbitos privados para que esto no suceda así. Y sin embargo, vemos que todavía siguen sucediendo esas situaciones como las citaba recién. Así que destacar que esta línea que se pueda implementar va a venir también a agilizar la respuesta tanto del Estado como de la sociedad hacia las personas adultas y mayores que están en riesgo. Muchas gracias, señora Presidenta.